Esta comisión de trabajo tiene el tema, el tema que la dirige es de garantías y eficacia de los derechos humanos. Tenemos muy distinguidos ponentes con nosotros, distinguidos ponentes internacionales y también nacionales. La dinámica de la mesa es, nuestro conferencista magistral tiene una presentación de 15 minutos, el resto de nuestros ponentes tienen una presentación de 10 minutos. La maestra Amelia Gascón, ¿me ayudará con el tiempo? Nos piden sacar tarjeta amarilla antes de dos minutos y tarjeta azul cuando concluya el tiempo. Para ahorrar tiempo no leemos la currícula de nuestros ponentes, solamente indicamos la universidad o la institución donde trabajan o que representan. Sean todos ustedes muy bienvenidos a estas sesiones desde todo y cada uno de los puntos que nos acompañan. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias Francisco Ubarra y Amelia Gascón. Quisiera presentar a nuestro conferencista magistral, a quien tuve posibilidad de conocer hace algunos años y platiqué quizá una hora, un par de horas en el aeropuerto y la verdad recuerdo esa conversación como una muy rica conversación. Las pocas veces que he tenido esas esperas, uno puede esperar cuatro o cinco horas en el aeropuerto, era de esas veces, pero ya la mitad de la espera fue llevadera porque conversé en ese momento con Javier Ruy Pérez Alamillo. El profesor Ruy Pérez Alamillo es catedrático de la Universidad de La Coruña y el día de hoy tiene una ponencia magistral, una conferencia magistral que se intitula La problemática de la eficacia jurídica de los derechos atinentes a la dignidad humana entre la jurisdicción y la voluntad constitucional, un estudio de derecho constitucional procesal con motivo de las propuestas de reforma en España. El profesor Ruy Pérez tiene la palabra, muchas gracias. Bien, muchas gracias por esta amable presentación y quiero comenzar, me han dicho que no, pero no puedo dejar de hacerlo, quiero agradecer al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional que me permita estar hoy aquí realmente en mi casa a celebrar el centenario de la venerable Constitución de Querétaro, a hablar de este tema de los derechos atinentes a la dignidad humana y además en un momento tan confuso como el que estamos viviendo donde cierto especulador o cierto depredador, como lo llamaba correctamente yo a Manuel Serrat, se atreve a decir que nos va a construir un muro y que lo hace para salvar no se sabe qué, porque yo entiendo el muro para salvarnos a nosotros de él, pero él dice que tiene que construir un muro para salvar a los estadounidenses de los mexicanos y esto me parece muy grave porque atenta a la dignidad de los mexicanos, pero cuidado, atenta a la dignidad de todo el colectivo iberoamericano. Cuando el depredador nos construye un muro, nos lo construye a todos, a los mexicanos, porque es el primer país que lo va a sufrir, pero, pero también a los chilenos y también a los españoles y también a los italianos y a todos los que no sean los amigos del depredador, es otro depredador como el señor Putin. Este instituto nació en 1974 para fomentar la democracia y la democracia es ante todo y sobre todo el respeto a los iguales y los estadounidenses, diga lo que diga el señor Trump, son iguales, iguales por no decir que inferiores a nosotros. No podía dejar de decirlo y más en el marco de este instituto creado para fomentar la democracia, que debería aprender algo el señor Trump de democracia. Bien, como les ha anunciado el profesor Ibarra, voy a hablar, voy a hacer unas reflexiones en torno a un problema que se suscita hoy en España, que es el de reformar la constitución para conseguir que los derechos atinentes a la dignidad humana, los derechos fundamentales sociales, dejen de estar reconocidos como meros principios rectores de la política económica y social, que se identifican como preceptos programáticos y que por lo tanto carecen de eficacia jurídica y como todo lo programático que está condenado a disolverse en el ámbito de la retórica y de las buenas intenciones, constitucionalizarlos como derechos fundamentales para que tengan los ciudadanos posibilidad de reaccionar jurisdiccionalmente frente a la violación de estos derechos. bien, la operación parece que puede ser sencilla, utilizar el procedimiento de reforma para conseguir esta finalidad, pero nos encontramos en España con una primera dificultad. ¿Qué procedimiento de reforma hay que utilizar? Saben ustedes perfectamente, los iberoamericanos conocen seguramente mejor lo que sucede en España que, desgraciadamente, lo que conocemos los españoles de lo que sucede aquí. Y saben ustedes que el constituyente español de 1977-78 sancionó dos procedimientos de reforma. Uno para las reformas ordinarias, las reformas parciales, y otro que se define como la reforma total, las reformas que afecten al título preliminar, al título de los derechos, no todos los derechos, los que están entre el 14 y el 29, y el título segundo, que era realmente lo que les interesaba al introducir este segundo procedimiento de reforma al introducir este segundo procedimiento de reforma, el título de la corona. Bien, ¿qué procedimiento hay que utilizar? Lo que están pidiendo, conseguir que los principios rectores tengan el recurso de amparo, a la vista del artículo 53, implica introducirlos entre esos derechos fundamentales protegidos por el derecho, el recurso de amparo, el recurso de amparo. Es una modificación, entonces, que afecta al contenido hiperprotegido. Hay que utilizar el artículo 168. Y si se utiliza el artículo 168, lamentablemente, es una reforma que fracasará. El artículo 168 se hizo para que no funcionara. Así lo denunció el maestro de Vega desde el primer momento, desde que apareció a través de una enmienda in boche en el debate constituyente. Se trata con él de eludir la sanción de una cláusula de intangibilidad, pero hacer como habían hecho los estadounidenses cuando eran demócratas, no como ahora con el señor Trump, con el voto igual en el Senado, o lo que habían hecho los constituyentes franceses en 1875. Vamos a hacer un procedimiento de reforma tan complejo que no va a funcionar nunca. Y así conseguimos que la monarquía se perpetúe en España. Bien. Fíjense ustedes la dificultad que hay. Entonces, este problema del que estamos hablando, voy a iludir aquí la determinación de que son los derechos atinentes a la dignidad humana, entre otras cosas, porque fue en México el primer país donde estos derechos se constitucionalizaron y donde se entendió que la dignidad humana no se acababa en la libertad de pensamiento con su materialización, sino que afectaba también al derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, etcétera, etcétera. Bien. Cuando se hace la propuesta de la reforma, hay dos distintas posturas. Una, que lo que persigue es una reivindicación de principio. Los derechos fundamentales sociales son derechos de estatus y realmente, pese a la regulación constitucional que tienen, son los que explican y justifican los derechos de libertad y políticos y los que permiten su ejercicio. Bien. Esta es la postura que defiende, entre otros muchos, que seguramente es el político más inteligente que ha tenido España en esta segunda etapa democrática. La primera fue la que acabó en México, en la Segunda República. La segunda es esta, que es Alfonso Guerra. El socialista Alfonso Guerra lo defiende como una cuestión de principio. Si es una cuestión de principio, naturalmente, yo participo de esa idea y creo que hay que conseguir que el artículo 168 funcione. Pero si solamente se trata de que el derecho a la vivienda digna, el derecho a la salud, y todos estos derechos sociales, que salvo el derecho a la educación y el derecho del trabajo, que no están constitucionalizados como fundamentales, tengan el recurso de amparo, yo creo que seguramente es mucho más sencillo y más viable utilizar el artículo 167 y reformar el artículo 53 y ampliar el amparo a los principios rectores de la política social y económica. ¿Pero vale esto para algo? Creo que no vale para nada porque el constituyente español de 1977 y 1978, con una miopía digna de mejor causa, constitucionalizó el recurso de amparo desde las concepciones predemocráticas, desde las concepciones del Estado liberal. y se construye para defender al ciudadano de las violaciones de sus derechos fundamentales por parte del poder público. En 1919, en 1917, mejor dicho, era necesario ofender al ciudadano frente al poder público, pero, a raíz de Querétaro, la constitución con la que se inaugura el constitucionalismo democrático y social, que luego va a continuar con la República de Weimar, que son los dos grandes modelos, sucede que en el Estado constitucional democrático y social, quien viola los derechos no es, ni mucho menos, el poder público, sino que es el poder privado. El poder privado en general, pero el poder privado todavía más en el caso de los derechos fundamentales sociales, que por su propia naturaleza suelen desarrollarse en el ámbito de las relaciones entre particulares. Los contratos de alquiler, por ejemplo, son un caso muy claro. Bien, si esto es así, cabría pensar que no basta con reconocerles el recurso de amparo, sino seguir también el ejemplo de Iberoamérica. Seguir el ejemplo de Iberoamérica y recoger el amparo frente a particulares. Eso que la doctrina alemana justifica con la de Nervo Rundrecht. Como quien me viola el derecho es un sujeto particular que formalmente es un sujeto de derecho público y privado, pero que actúa en situación de imperio porque no está en situaciones de igualdad, voy a dar a la parte económicamente más débil la posibilidad de reaccionar también jurisdiccionalmente. Pero vale para algo también este recurso. Evidentemente sería una ganancia, pero sería una ganancia para los que hemos establecido una relación contractual sobre materias de estos derechos. Yo vivo de alquiler, entonces me protegería a mí frente frente a mi casera. Frente a mi casera que por ejemplo cada vez que llega el mes de junio si sube el precio el IPC me manda una carta para que me acuerde de que ha subido el IPC un 2% y que me tengo que subir la renta. Pero cuando baja el IPC se le olvida la carta. Se le olvida la carta. naturalmente no la necesito ya me lo aplico yo. Bien, pero garantiza a los que no tienen establecida la relación contractual el acceso a la vivienda. Los positivistas nos dicen entonces vamos a constitucionalizar el recurso de inconstitucionalidad por omisión. una buena garantía procesal si no fuera porque el derecho solo se entiende desde la realidad y donde se admite el recurso de inconstitucionalidad por omisión nos enfrentamos a los jueces que están en las cortes constitucionales que no son partidarios nunca de admitir estos recursos que se amparan en cuestiones como eso es una decisión política y no es susceptible de hacer el juicio abstracto de racionalidad. Bien, ¿dónde está la garantía de estos derechos? La garantía está en la propia constitución. La garantía está en la propia constitución pero no en el mero tenor de la constitución. Está en algo que hoy necesitamos especialmente en Iberoamérica. Lo decía en la inauguración el profesor Valadez y es cierto. Necesitamos que además de los recursos jurisprudenciales lo que insista es la voluntad constitucional, el deseo de cumplir y hacer cumplir la constitución por parte de los gobernantes pero también y sobre todo también y sobre todo por parte de los ciudadanos. Si recuperamos esa voluntad constitucional si recuperamos esa voluntad constitucional quien ocupe el poder será consciente de que tiene que legislar para hacer eficaces los derechos para que los ciudadanos puedan disfrutar libremente de esos derechos. Si él no lo hace quienes estén en la oposición tendrán también la obligación de utilizar todos los mecanismos posibles para forzar a que se pueda disfrutar de esos derechos. y si uno y otro no lo hace si optan por convertirse en aquello que Juan de Salisbury y los monarcomanos llamaban los tiranos que podían ser elegidos por el pueblo pero que decidían en lugar de servir al pueblo servirse a sí mismo el pueblo tiene que actuar y tiene naturalmente no estoy no estoy defendiendo el tiranicidio sobre todo porque ya no está de moda la guillotina y entonces no merece la pena les recomiendo si van a París que vayan la vean y que la toquen se nota una sensación de saber hacer bien las cosas Robespierre era un gobernante magnífico bien no estoy defendiendo eso pero sí que volvamos a ya ya hay que controlar todos los días al gobernante tenemos los instrumentos pero tenemos que gobernar con conciencia de que el servidor perdón el gobernante es un mero servidor que no es el amo que no es el amo y mucho menos lo es el gobernante de otra nación bien muchas gracias muchas muchas gracias al profesor Javier Rui Pérez ha sido una magnífica exposición el profesor Rui Pérez ha tocado con profundidad y de manera excelente este problema que impacta el derecho constitucional que es el de su eficacia su eficacia y pues esta decisión que vivimos en los estados en los estados nacionales estados contemporáneos de tener textos constitucionales que no reconocen muchos derechos y sin embargo no tener autoridades que los hagan efectivos ha sido una magnífica exposición destaco también y me uno al comentario inicial del profesor Rui Pérez del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional un instituto creado para la democracia y quienes estuvieron como el profesor Rui Pérez en esos momentos conocen bien la historia de este instituto que hace posible este congreso nosotros somos pues ya la nueva generación y trataremos de pues seguir y honrar los trabajos del instituto un trabajo para la democracia en tiempos en los que la democracia son 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 tiempos de su defensa solamente presentar a la vicepresidenta Amalia Gascón Cervantes que me acompaña aquí en la mesa y quien me ayudará y me auxiliará en los trabajos de esta presentando entre otras cosas a los ponentes por favor maestra Gascón gracias buenas tardes toca el turno del doctor Martín Beltrán Saucedo de México para transmitir su comunicación que tituló cultura de la legalidad evolución social y constitucional las resoluciones judiciales federales en materia de seguridad jurídica en San Luis Potosí durante la época de promulgación de la constitución de 1917 adelante gracias buenas tardes es un gusto y un honor participar en este decimotercer congreso iberoamericano de derecho constitucional que es muy importante para México porque precisamente estamos en víspera de celebrar el centenario de la promulgación de nuestra constitución política promulgada en la ciudad de Querétaro hace exactamente el 5 de febrero de 1917 y en ese sentido el trabajo que presento desarrolla una compilación acerca de las resoluciones jurisdiccionales que se presentaron en el estado de San Luis Potosí México y que precisamente en el marco del inicio de la vigencia de la constitución política mexicana que fue el primero de mayo de ese mismo año se desarrollaron las diversas situaciones conflictivas en el estado y que presentaron su demanda correspondiente ante las instancias federales a los juzgados de distrito y las respectivas resoluciones que se dieron en ese momento en la época del movimiento social mexicano llamado revolución mexicana el estado de San Luis Potosí se encontraba inmerso en un ambiente de inestabilidad y desigualdad económica pues en 1910 los 26 mil trabajadores potosinos que no se dedicaban a labores agrícolas o ganaderas representaban solamente el 14% de la población económicamente activa entendiéndose que el estado por tanto era una zona rural cuyas características eran la pobreza y la concentración de la propiedad en unas cuantas familias poderosas de alguna manera se profundizaban las diferencias sociales entre esa élite económicamente y en el ámbito político con poder y las condiciones en que vivía la población en general este planteamiento que hago respecto al estado de San Luis Potosí era un reflejo de la sociedad mexicana en general de todo el país por ello es que de alguna manera podemos decir que la presencia de propuestas sociales agrarias y laboristas principalmente tomando en cuenta la gran problemática de la clase campesina que vivía en condiciones prácticamente de esclavitud y de la propia clase obrera en empresas fábricas empresas textiles mineras etcétera eran indicios de una situación muy complicada que vivía la mayoría de la población mexicana y que seguramente todas estas condiciones de vida influyeron en el ámbito cultural intelectual y esto propició que en la redacción de la nueva constitución y en la estructura de las en ese momento ya próximas instituciones jurídicas para 1917 el congreso constituyente presentó realmente una situación de discusión y debate en el cual se generaba la necesidad de legislar para poder mejorar las condiciones de vida de estos grupos sociales especialmente desfavorecidos sin embargo es importante hablar en este sentido acerca de la cultura de la legalidad en México y que posiblemente esto podamos llevarlo a un comparativo en el caso más amplio de América Latina donde se puede decir que estamos en México en materia de cultura de legalidad podemos hacer algunas reflexiones al respecto y ciertamente se presentan algunas opiniones y lugares comunes en este sentido hablando de que México no es un país de leyes por ejemplo que México no tiene estado de derecho que los mexicanos no cumplimos con la ley o que los mexicanos no somos iguales ante la ley todo este tipo de cuestiones se han presentado en la conciencia y en el imaginario colectivo de los mexicanos y es importante debatir sobre estas cuestiones culturales para en su momento acceder a un verdadero sistema jurídico en el que la constitución y las leyes se aplican realmente en la vida cotidiana de los mexicanos respecto a a la cuestión de que México no es un país de leyes se puede decir que desde la independencia mexicana en 1821 hasta el presente hemos tenido en distintos momentos de esas etapas complicadas del país distintos documentos políticos de naturaleza constitucional desde la constitución aprobada por las cortes de Cádiz de marzo de 1812 hasta la constitución de 1917 aprobada en Querétaro promulgada 5 de febrero de 1917 y prácticamente digamos durante toda la vida independiente de México podemos hablar de cinco constituciones políticas 1824 primera constitución formal mexicana en la que prevalecen los principios liberales el sistema federal de gobierno el principio de la división de poderes el principio de la soberanía popular que es ejercida por el pueblo a través de sus representantes posteriormente en 1836 ya en la época de la presidencia de Antonio López de Santana se presentó otro documento constitucional pero de corte conservador monarquista y que de alguna manera refleja la lucha que se dio en distintos momentos entre los grupos liberales y conservadores que prevalecían en la sociedad mexicana posteriormente en 1842 y otra constitución igualmente de carácter conservador viene posteriormente la constitución de 1857 época de la reforma mexicana o la época precisamente de la de la preocupación por la integración en la constitución política de instituciones que pudiesen resolver los grandes problemas del siglo XIX y que se generaron con la independencia mexicana y que en la constitución de 1857 incorporan figuras muy importantes entre ellas el juicio de amparo mexicano que se constituyó como uno de los elementos fundamentales para la defensa de los particulares frente a los actos arbitrarios de las autoridades y en ese sentido precisamente el juicio de amparo mexicano y hago un salto en los comentarios de más de medio siglo para hablar precisamente acerca del establecimiento del sistema de justicia en las diversas regiones del México independiente lo cual evidentemente debió enfrentar las complejas situaciones de una sociedad todavía en proceso de integración en el punto de vista político todavía la sociedad se encontraba dividida la iglesia tenía una presencia muy importante en las diversas situaciones del desarrollo económico cultural espiritual del México del siglo XIX y principios del siglo XX se puede decir que la revolución mexicana de 1810 se gestó por diversos factores pero después de más de 30 años de gobierno en aquel momento de Porfirio Díaz ciertamente se había logrado incrementar el progreso material del país ciertamente concebido meramente en términos de acumulación de riqueza en manos de una pequeña minoría y en perjuicio de la gran mayoría de la población por lo cual las reivindicaciones de las enormes masas de población estaban circunscritas a necesidades locales e inmediatas que incidían directamente sobre su bienestar en ese sentido las problemáticas llevadas al terreno jurisdiccional en la sociedad potosina tenían diversos elementos diversos referentes y se referían a la resolución de causas por delitos del orden común que se atendieron desde desde el siglo 19 y durante ese inicio del siglo 20 causas como el abigiato el adulterio amancebamiento o concubinato blasfemia bestialidad cohecho contrabando desafecto a la independencia y forma de gobierno ebriedad escándalo público etcétera específicamente los juicios de amparo promovidos durante el mes de mayo y junio de 1917 primeros meses de la vigencia de la constitución de 1917 en el estado de San Luis Potosí se refirieron principalmente a temas de detenciones arbitrarias por jefes militares que en su momento eran parte de ciertas facciones revolucionarias y acusaban a las personas de ser afectos a alguna otra facción y pues quisiera concluir ciertamente pues es poco tiempo para analizar cada una de las resoluciones que de alguna manera creo que son interesantes para revisar el estado de cosas que vivíamos pero lo que podríamos señalar fundamentalmente que en lo que toca a los elementos de seguridad jurídica es incontrovertible que debemos presumir que tenemos un estado de derecho muy avanzado sin embargo aún cuando el espíritu de nuestra constitución está alimentado históricamente por diversos movimientos sociales y diversos documentos constitucionales desde la revolución de independencia de las trece colonias inglesas de américa desde la revolución francesa incluso podríamos hablar de la propia constitución de cádiz de la constitución de apatzingán un documento que surge precisamente con motivo de las inquietudes de independencia por los insurgentes mexicanos y sin embargo es también incontrovertible y ese es el gran reto que tenemos como mexicanos y posiblemente diría yo agregaría como latinoamericanos que muchas veces se convierte en una cuestión meramente técnica y académica pero que no llega a la aplicación precisa en la vida cotidiana de las personas y esta es una cuestión pendiente precisamente como un reto formativo y pedagógico en nuestras sociedades mexicana y latinoamericana ese es el punto central que considero importante de enfrentar para poder realmente llegar a un verdadero estado de derecho y que la cultura de la legalidad como decía el doctor Ruy Pérez que realmente los gobernantes tengan la voluntad de aplicar la ley pero que los ciudadanos estemos conscientes de que igualmente debemos obedecer la ley ese es el principio fundamental gracias muchas gracias a Martín Ventrán Saucedo quien nos ha expuesto pues esta muy valiosa investigación sobre los amparos en San Luis Potosí la verdad de las cosas es que recuperar estos documentos históricos nutren mucho la cultura constitucional de México y la cultura del amparo muchas gracias profesor maestra bien toca el turno de la doctora Rita Busta de Francia cuya comunicación tiene el título de Obusman y Constitución el caso francés muchas muchas gracias primero que nada quiero agradecerlos por su presencia y también agradecer a los organizadores de este coloquio estoy muy honrada de participar en esta mesa como miembro de la sección francesa del Instituto Iberoamericano de Derechos Constitucional la sección que fue creada hace muy poco por mi colega el profesor Gilles Bungli y mí de París París 2 este congreso y esta mesa redonda en particular permite plantear una pregunta que me parece común a los sistemas jurídicos del mundo permiten realmente la constitución y las reformas constitucionales reforzar las instituciones de protección de los derechos humanos hemos hablado antes de la voluntad detrás de la simple letra de la constitución y en este contexto me parecía interesante exponer el caso de la reforma que hemos tenido en Francia en 2008 que importa o que trata de importar el modelo del ombudsman como garantía y protección de derechos humanos el modelo del ombudsman constitucional por primera vez en Francia y trata de importar este ombudsman como el de México o de España de Alemania o de Portugal el antiguo mediador de la república que era creado por la ley de 1973 ha sido entonces en 2008 en esta reforma constitucional replanzado por el nuevo defensor de droit es un nuevo artículo el artículo 71 de la constitución muy isolado en nuestra nueva constitución en un título único que organiza esta nueva institución de defensor de droit cual competencia consiste en garantizar el respeto de los derechos y libertades por parte de las administraciones del estado y también las administraciones territoriales y los órganos públicos el defensor puede tener mucho más garantías mucho más medios de eficacia a mi juicio pero no tengo tiempo ahora de exponer todo el contenido de mi ponencia y entonces voy a evocar algunas características propias del defensor de droit a través de dos preguntas que me parecen comunes a todos los sistemas jurídicos primera pregunta ¿cómo reforzar la eficacia de un ombudsman o de cualquier institución de protección de los derechos humanos? la segunda pregunta será sobre la fusión de diferentes instituciones de protección de derechos humanos porque lo que pasó en Francia es que el nuevo defensor que tenemos desde 2008 es una fusión de diferentes instituciones que eran antes independientes entonces ¿cómo reforzar la eficacia de estas instituciones? En Francia la reforma trata de reforzar la eficacia del ombudsman a través de diferentes medios nuevos en Francia pero creo que en México es mucho más avanzado porque he leído un poco la constitución en el artículo 102 sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos pero en Francia hemos tenido problemas de eficacia de la institución por ejemplo esta reforma incluye el poder de sanción en caso de que la administración no colabora con el nuevo defensor de droit pero ¿cuál es esta sanción? ¿qué hacemos si una administración no quiere seguir las recomendaciones del defensor de droit? pues esta sanción es un año de cárcel o una multa de 15.000 euros acabo de llegar ayer no sé cuál pesos mexicanos sería 15.000 euros pero creo que es mucho bastante mucho el defensor puede también por ejemplo expresar observaciones en el curso de un juicio eso me parece interesante en el curso de un juicio ahora el defensor puede expresar observaciones por ejemplo en 2015 en el contexto que tenemos en Francia el contexto de estado de emergencia el defensor recibió muchas denuncias de control de identidad discriminatoria sabéis que en Francia hay mucho control de la policía discriminatorio a contra de alguna parte de la población francesa pero la tradición francesa no era de denunciar este tratamiento al juez y ahora pues por la primera vez en la historia jurisprudencial de Francia por la primera vez el tribunal de apelación de París condamó la policía francesa por este tipo de control de identidad discriminatorio y el defensor pues expresó observaciones en el curso de este juicio no obstante a la diferencia de sus homólogos constitucionales el embutuado francés no puede someter un caso al tribunal constitucional sé que es el caso en España el defensor del pueblo creo que en México también pero ya veis que la tradición francesa sigue de una manera en 2015 el defensor recibió más de 75 mil quejas y el crecimiento más significativo de quejas se refiere a la ética de las fuerzas de seguridad hay un 30% más de quejas a contra de estas fuerzas de seguridad debido otra vez al contexto que tenemos en Francia el contexto terrorista y la respuesta dentro de nuestro estado no fue muro pero fue ese estado de emergencia que sigue siendo siempre desde hace ya un año lo que nos lleva a la segunda pregunta la cuestión de saber si o no la fusión de diferentes instituciones es eficaz o si es un peligro para los derechos humanos el defensor de droit tiene un ámbito mucho más amplio que el del antiguo mediator de la república consiste en una fusión de diferentes instituciones el antiguo mediator primero el defensor de los niños la segunda institución la alta autoridad de lucha contra la discriminación y por fin la comisión nacional de ética de las fuerzas de seguridad estas cuatro instituciones eran antes independientes y ahora forman parte del defensor como colegios colegios sometidos a la hierarquía que tenemos en Francia muy vertical del defensor de droit lo claro para mí lo claro es que no queda claro no queda claro el criterio de esta fusión porque estas cuatro instituciones porque no otras porque tres porque no dos porque y el anteproyecto el proyecto la reforma constitucional no precisa porque estas instituciones han sido ahora fusionadas y pues tenemos la comisión nacional consultativa de los derechos humanos y también amnistía nacional Francia que llamó la atención al público francés sobre el peligro de estas fusiones que están sometidas al poder del defensor entonces quizás es una pregunta que no sé si es común en México si puede interesar a los mexicanos pero creo que es una pregunta general estamos en una en un tiempo donde la racionalización es muy de moda porque bueno es menos caro para el Estado difusional diferentes instituciones pero también puede a mi juicio ser un poco peligroso sobre todo porque el defensor de droit el nuevo defensor de droit es nombrado directamente por el presidente de la república francesa y también los vicepresidentes de estos colegios son directamente nombrados por el primer ministro francés entonces tenemos una vinculación directa entre el ombudsman y el poder ejecutivo que tiene que ser controlado normalmente por el ombudsman francés entonces a mi me parece preocupante esta fusión porque bueno está sometida al poder vertical y al final al presidente de la república lo que nos lleva a la tercera pregunta que será más una conclusión creo que el caso francés nos permite reflexionar sobre el derecho comparado o sea a qué sirve el derecho comparado a la hora de reformar una constitución durante durante la reforma en francia la mayoría de la doctrina y la mayoría de la gente que reforma la constitución francesa pretendió inspirarse del defensor del pueblo español vamos a llamarlo defensor de droit que es parecido al defensor del pueblo pero no es nada no es un ombudsman parlamentario no es nada como el defensor del pueblo español entonces a qué sirve el derecho comparado pues creo yo al final porque soy muy crítica a contra de mi país pero creo yo al final que el derecho comparado no tiene ninguna fuerza normativa no somos o sea no hay que importar un modelo de manera normativa quizás inspirarse o quizás criticar criticar nuestro sistema a la luz de otro sistema lo que sí es criticable es pretender importar pretender inspirarse eso sí me parece muy peligroso para el derecho en la práctica pero también en la teoría y entonces el caso francés del ombudsman nos permite insistir sobre la necesidad de un uso científico racional del derecho comparado para realmente reforzar los derechos humanos muchas gracias sí muchísimas gracias a Rita Busta muchas gracias no solo por la por la exposición para mí ha sido interesante saber la inspiración del ombudsman francés la influencia que tiene el ombudsman español e incluso el ombudsman mexicano con todos los problemas que aquí sabemos que tienen y las dificultades para que los derechos humanos se respeten en México desde luego la reflexión sobre el carácter normativo del derecho comparado es muy interesante es un tema bien significativo creo que el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional a través de Rita Busta pues tiene a una digna representante de Francia nos honra mucho que el Instituto tenga esta esta cobertura y que recientemente dices se incorporó la sección francesa al Instituto fue creada hace poco así es muchas gracias Rita cedo la palabra a la vicepresidenta por favor toca el turno de la doctora Luz Bertila Burgueño Duarte de México con la comunicación titulada desafortunado empleo del vocablo delito en la reforma constitucional de 2008 muchas gracias buenas tardes me permito saludar a mis compañeros de mesa y principalmente a todos ustedes muchas gracias por sus tiempos de escucha gracias a quienes hacen posible que ocupe yo este espacio simplemente una alegría compartirles algunas reflexiones y en atención a la petición del doctor simplemente les comparto que vengo de la facultad de derecho tijuana de la universidad autónoma de baja california y con esa misma alegría les comparto algunas reflexiones comentándoles que el ser humano a mi juicio desde las más incipientes estructuras sociales ha establecido sus normas de conducta tendentes a la consecución de fines comunes lo que a su vez ha implicado la imposición claro está de reglas límites y consecuencias ante la vulneración de estos en un estudio esquemático encontramos diferencias puntuales y avances significativos reflejados en las diversas etapas evolutivas de las ideas penales no obstante aún al día de hoy resulta difícil argumentar de manera categórica que nos encontramos en un periodo humanitario tendente a abolir un derecho penal de autor para dar paso a un derecho penal de acto en el cual se salvaguarden de manera eficiente y efectiva los derechos humanos de víctimas e inculpados ya que en realidad contamos con legislaciones cuyo contenido evolutivo es mixto pues en ellas se aprecian dejos de venganza privada venganza pública y la incansable búsqueda de un periodo humanitario al que no hemos llegado en este devenir histórico se ve reflejado con reformas de fondo al artículo 16 constitucional relativo al libramiento de orden de aprehensión o detención enfrentándose en un ir y venir entre cuerpo del delito tipo penal y todos los análisis al respecto hasta llegar como lo sostiene la reforma de 2008 al requerimiento de la previa existencia de una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito lo que nos lleva a nuevas interrogantes tales como ¿a qué hecho refiere la reforma? ¿al delito mismo será? de ser así estamos hablando de una conducta típica antijurídica y culpable pero ¿acaso en la etapa de indagatoria ya podemos hablar de la existencia de un delito? esta imprecisión sistemática se incrementa cuando damos lectura al artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales en el cual se requiere que el agente del Ministerio Público para solicitar un citatorio orden de comparecencia y aprehensión deberá especificar leo textual el tipo penal que se atribuye el grado de ejecución del hecho la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta lo cual supone que el Ministerio Público especifique tres cosas elementales primera el grado de ejecución del hecho y si entendemos al hecho como un delito implica acreditar si la conducta lesionó o puso en riesgo el bien jurídico tutelado esto es si hay consumación o tentativa segundo si se está frente a una autoría o una participación y tercero si dicha intervención fue en forma dolosa o culposa lo cual implica que ya estamos hablando de un hecho típico pero cabe preguntarnos si el Ministerio Público en esta etapa de la indagatoria cuenta con elementos suficientes para acreditar exactamente de qué bien jurídico se está hablando y si este se lesionó o solo se puso en riesgo así como la naturaleza dolosa o culposa de la conducta del probable responsable pese a la complejidad que implica acreditar esta parte subjetiva del tipo penal aparte especificar la forma de autoría y participación con la correlativa valoración del principio de accesoriedad limitada atento al cual estaremos en la esfera de participación solamente cuando en el centro de la autoría se cuente con un autor al que se le acredite una conducta típicamente dolosa y antijurídica pero me pregunto esto no parece ya el análisis de una sentencia y cuáles son las consecuencias de la imposibilidad de cumplir con estos requisitos en una etapa indagatoria acaso citatorios órdenes de aprehensión y comparecencia mal fundamentadas y por ende negadas y aún más esto no implica una falacia jurídica y una puerta abierta a la delincuencia situación que desencadene el indebido proceso y por supuesto el nugatorio acceso a la justicia aunado a este equívoco empleo del vocablo delito pareciera que el nuevo sistema penal acusatorio aplica el yus puniendi del estado entendido como el derecho del estado a castigar claudica ante la víctima u ofendido y los posiciona a estos en niveles paralelos a ejercerse justicia de propia mano facilitándole dentro de la etapa de la justicia alternativa a la negociación de la justicia previa a la acreditación plena de la existencia de un delito y de un responsable lo que es contrario a lo dispuesto en el artículo segundo del propio código nacional de procedimientos penales cuyo uno de sus objetivos es sancionar el delito pues permite que la víctima siente a la mesa de negociación al supuesto agresor tratándolo ya como delincuente para acordar la forma en que se impartirá justicia esto es la forma en que la víctima u ofendido encuentra en la paz tras el arrepentimiento el perdón esta reparación del daño etcétera sanciones en su mayoría subjetivas que no necesariamente demuestran la existencia de un hecho delictivo ni mucho menos la debida impartición de justicia y cómo hablar de responsabilidad penal si en ese nivel de mediación y justicia alternativa aún no estamos ante la certeza de la comisión de un delito pues conforme a la teoría del delito habrá que valorar si hay causas de exclusión de la conducta errores de tipo errores de prohibición conductas atípicas causas de justificación que eliminen la antijuridicidad de la justicia elementos negativos de la culpabilidad excusas absolutorias etcétera ya que a pesar de existir resultados de lesión o puesta en peligro de un bien jurídico relevante para el derecho penal pueden operar en favor del sujeto algunas de las excluyentes enunciadas en el artículo 15 del código penal federal de donde se desprenderán conductas no delictivas y por ende no relevantes para el derecho penal y mucho menos merecedoras de una sanción porque esa conducta no será delito de ahí que un debido estudio a la luz de la teoría del delito claro que confronta y cuestiona el que una persona sea tratada como delincuente y tenga que pedir perdón sin que se haya acreditado de manera debida la existencia de un delito ni el merecimiento de un reproche penal esta conculcación de derechos al inculpado opera de manera contraria a los cánones de justicia que busca la propia reforma sin dejar de lado el requisito de procedibilidad que para la negociación entre las partes genera la autoculpa del procesado lo que puede traer consigo que el agente del ministerio público o esta justicia alternativa insten por esta autoinculpación quizá por descargar trabajo segundo que sea el desconocimiento o falta de orientación del acusado el que lo haga creerse culpable cuando no ha analizado a la luz de una debida teoría del delito el despliegue de su conducta violación de derechos al procesado que con argucias judiciales y esto es lo delicado y bajo argumentos de indebidos procesos se pueden revertir en pro de su defensa esto es en pro de la misma delincuencia situación ante la cual no estaremos ante una debida impartición de justicia de ahí que más allá de gestar reformas necesitamos irnos al fondo de los temas en el caso investigación y verdaderos análisis de conductas a la luz de la dogmática penal y de la teoría del delito los niveles de delincuencia que se viven en México demandan de acciones eficientes y eficaces que las reformas penales en comento no han podido abarcar de ahí que se sigue en deuda y aún más lejos de alcanzar el estado de derecho en que los mexicanos deseamos y merecemos vivir máxime cuando el primer paso a vencer es la negligencia la corrupción y la impunidad así que no nos engañemos debemos seguir avanzando y corrigiendo errores muchas gracias 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 a los vertila burgueño que viene de Tijuana es creo que oportuno comentar que el instituto de investigaciones jurídicas está abriendo una sede en Tijuana una sede una sede de investigación en la ciudad de Tijuana es uno de los proyectos fundamentales del instituto de investigaciones jurídicas en los próximos años entonces bueno la mesa de hoy ha sido magnífica en términos de la nueva sección que tenemos en Francia la presencia de Tijuana con nosotros que en este año y en los años siguientes será una presencia cada vez mayor los vertila ha hecho mención indirectamente a dos temas del derecho penal que afectan a los derechos humanos uno es la privatización y creo que el término se puede usar la privatización de la justicia cuando los vertila comenta que bueno se permite la componente entre las partes cuando ni siquiera se ha acreditado el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad y otro de los temas pues es la creciente política criminal que se vive en buena parte del continente una política criminal que criminaliza cada vez a más sectores y más actividades México no solamente este país sino muchos países de Latinoamérica y no se diga Estados Unidos tienen una política criminal creciente una política criminal represiva donde se tipifican como delitos una gran cantidad de actividades una gran cantidad de posibilidades humanas que no serían delitos en alguna otra parte del mundo creo que indirectamente Luz Vertila con esta exposición que ha hecho toca estos temas que me parecen de la mayor importancia cedo la palabra a la vicepresidenta por favor dado que esta es mi última intervención quisiera agradecer al doctor José María Cerna de la Garza por la invitación a estar en esta mesa al doctor Francisco Ibarra Palafox por permitirme auxiliarle y a los compañeros de la mesa por regalarnos todas las ideas que nos han entregado bajo el amparo de ese árbol de la vida de los escritores y autores mexiquenses bien toca el turno de la doctora Olga Marquín Calderón Marenco de Nicaragua con la comunicación la importancia de las relaciones existentes entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información buenas tardes a todos y a todas con su venia señor presidente un saludo desde la tierra de Rubén Darío el poeta universal dentro de este contexto realizaré un breve análisis o un análisis según el tiempo me lo permita de la relación existente entre estos dos derechos fundamentales independientes entre sí pero que tienen una relación estrecha es decir el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información derechos que en la mayoría de las constituciones latinoamericanas obtendrán un tratamiento específico para su protección tal es el caso de la constitución nicaragüense podemos afirmar que a pesar de la evolución que ha sufrido la constitución política nicaragüense a través de las diferentes reformas las cuales han sido de gran importancia el valor que se le ha otorgado a la democracia ha permanecido desde el principio y es este el dato en el que se explica que la constitución nicaragüense de 1987 sigue siendo un texto propio de la tradición liberal democrática que establece un estado social y democrático de derecho y un sistema presidencial con notables elementos presidencialistas el derecho a la información está protegido bajo ordenamientos jurídicos internacionales y nacionales de tal forma que podemos afirmar que el derecho a la información es un derecho fundamental que está íntimamente relacionado con el derecho a la libertad de expresión y que de una de sus características principales es el dotar al ciudadano de información veraz y oportuna todo esto para el fortalecimiento y respeto del estado social y democrático de derecho es decir la libertad de expresión es el tronco común del que surge el derecho a la información sus fundamentos lo encontramos en el artículo 19 de la declaración universal de derechos humanos del año de 1948 la cual proclamó por primera vez en la historia que todo hombre tiene el derecho a la información catalogándose a esta declaración como el acta de nacimiento del derecho a la información de tal forma que el fundamento del derecho a la información comprende el derecho a comunicarse y recibir información veraz información que es necesaria para la conformación de una opinión pública libre que tiene una excepción una excepcional protección constitucional ya que el mismo supone la efectividad del derecho a recibir información que toda persona tiene la objetividad en la información debería implicar la veracidad de los hechos o la noticia sin embargo esto conllevaría irreversiblemente la evaluación y análisis de conceptos jurídicos indeterminados y subjetivos difíciles de concretar en definitiva la libertad de información es el derecho que tiene todo ciudadano y ciudadana a transmitir datos fácticos verdaderos como fundamento y elemento estructural del derecho a la información siendo el límite interno y elemento fundamental de este derecho por ser la finalidad de este la transmisión de hechos datos acontecimientos etcétera es imprescindible que estos sean ciertos si no fuese no sería información se debería en todo caso de hablar de otra cosa desinformación información errónea falsa tendenciosa e equívoca ahora bien los límites que en referencia se tiene al derecho a la información se han impuesto en la medida que se han dado que ha sido definida como la libertad de buscar la libertad de recibir y difundir información ya sean estos hechos noticiosos u otros su límite viene dado por el carácter veraz de la información transmitida en el caso nicaragüense solamente es amparable y protegible la información veraz en nicaragua la regulación jurídica del derecho a la información se encuentra consagrado en el artículo 66 constitucional el cual establece que los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz este derecho comprende la libertad de buscar recibir y difundir información e ideas ya sea de manera oral por escrito gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección el precepto constitucional reconoce todas las garantías fundamentales establecidas en el artículo 19 de la declaración universal de derechos humanos en la convención americana de derechos humanos y en el pacto internacional de derechos civiles y políticos la constitución nicaragüense recoge el derecho a la información en el capítulo de los derechos sociales por ser este de carácter prestacional que se le quiere dar al derecho a la información veraz sigo señalando y como apoyo a la existencia de medios de comunicación social estatales para hacerla posible a todos los sectores sociales negando la garantía del derecho a la información a quienes defrauden el derecho a todos a difundir información veraz cuando se actúe con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado comportándose de manera negligente e irresponsable al transmitir como hechos verdaderos simples rumores carentes de toda constatación o meras invenciones de forma que cuando se habla que la constitución nicaragüense requiere que la información sea veraz no se está privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas o sencillamente no probadas en juicio es por ello que las constituciones no prestan su tutela a conductas negligentes por lo tanto la relación entre el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión es un hecho irreversible que la libertad de expresión no se analiza de manera individual sino de manera colectiva y social el público tiene derecho a la información y una garantía ciudadana para su ejercicio es la libertad de expresión es a partir de esa garantía que el público se conduce poco a poco y a través de la historia a la afirmación de una nueva exigencia el derecho del público a la información objetiva en este proceso en que la libertad de expresión se va convirtiendo en una necesidad social intangible e impredecible para el ser humano más allá del estado garante de esta libertad los medios de comunicación social y los profesionales del periodismo se convierten en responsables y principales garante de la misma sobre todo en lo referente al derecho a la información del ciudadano y la ciudadana de lo anterior se concluye que la libertad de expresión y la libertad de información se encuentran íntimamente relacionada en tanto que la libertad de información no tiene explicación sin la libertad de expresión su relación se materializa por el fundamento de estos dos derechos de manera que la libertad de información está construida por los principios tradicionales de la libertad de expresión de la libertad de pensamiento y de la libertad de prensa estos principios son aplicables a los medios de comunicación ya que ellos son los que difunden y reciben los hechos datos y noticias por lo tanto más que definir fronteras o líneas divisoras entre estos dos derechos tendríamos que decir que es tan profundamente interrelacionado tan profunda interrelación existen que no exime de señalar la diferencia entre ambos derechos el derecho a la información conlleva la transmisión de hechos o sucesos pudiendo exigirse la veracidad de los mismos y el derecho a la libertad de expresión es la transmisión de los pensamientos a través de las opiniones que tienen a ser subjetiva y generalmente indemostrables no pudiendo exigirse la veracidad de las mismas muchas gracias muchas gracias a Olga Margin Calderón Mareco por su exposición sobre el derecho a la información y pues la presencia de Nicaragua aquí con nosotros en este congreso internacional sin más no me resta más que agradecer a todos y cada uno de los participantes en esta mesa de trabajo por su presencia sus magníficas exposiciones por el gran esfuerzo que han hecho todos vienen bueno todos desde muy lejos uno viene desde el sur de la ciudad no es tan lejos aunque hace uno o dos horas pero particularmente desde estas rutas tan lejanas que implican aviones conexiones traslados muchísimas gracias a todos ustedes nos honra muchísimo en este congreso escucharlos y enriquecen la presencia no sólo del congreso sino del contenido de este trabajo sobre el derecho constitucional muchísimas gracias gracias a ustedes y muchas gracias a todos ustedes gracias